Música El día de hoy tuvimos una nueva experiencia foodie en marco del aniversario número 17 de Zambil Y por eso tuvimos un invitado especial al señor Kiko Yang Cuéntanos que hiciste hoy Kiko Hoy hicimos un arroz tres delicias Bueno, inspirado en tres sabores increíbles que se incluyen en el arroz salteado en wok Son tres ingredientes de tu elección generalmente viña, cerdo, camarón que realzan completamente todos los sabores Música Hoy celebramos los 17 años contigo Música Música